¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chabuelen. Chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda. La verdad es que ha sido un juego que, a pesar de lo poco que llevo jugado, por decir así, me ha encantado y la verdad es que creo que hay mucho mucho que dar, o sea, mucho potencial en este juego. Así que nada, vamos a seguir investigando el juego y seguir disfrutando de este gran juego. En realidad me encantó. Y vamos a ver qué más hay. El pelotón ha subido de nivel. Mejora la capacidad de combate de Rey comparando habilidades de combate tecnológico o bióticas. Pelotón. Seleccionan a los miembros del pelotón para mejorar. Entonces... Tal vez... Tengo tres puntos. Tengo tres puntos. Tengo tres puntos. Esta arma es bastante buena, de hecho. Pero ya la tengo. Tengo uno, por lo menos. Este lanza una granada, ¿no? Barrecada, despliega, una barrecada, energía temporal, ¿no? Turbo carga. Ventila temporalmente el calor del arma y... A través de la armadura para mejorar la eficacia. Se reduce contra los nervios con armadura. Subfusil. Tal vez... Dos de salud máximo. Entonces... Tal vez... Tal vez... Oh. Increíble. Ok. Ok. Eso se divide en bastante, la verdad. Wow. Ok. Esto sí que lo hace... Lo hace... Lo hace... Lo hace increíble. En serio. ¿Qué les puedo decir? O sea, realmente... Me impresiona. No sé... No sé... Fíjense... Y no sé por qué aquí me muestra una especie de escenario. Voy a dejarlo así. Sí. Puedo mejorarlos a ellos. Voy a dejarlo a él. Le puedo dar un punto, fíjense. Pero claro, gasto... Gasto un punto en él. Fíjense que ya gasté un punto en él. Sí. Entonces... Tengo que ser bien... Eh... No sé por qué. Todo el momento está bien. En mí voy a dejarlo. Es solo un punto en él. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. eso lo he hecho... ¡guau! 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 fíjense eso hasta el momento creo que esa es una de las mejores que he visto y esa yo creo que le va a dar a eso es realmente impresionante la onda entonces me voy a quedar prácticamente con un punto de combate creo lo voy a dejar guardado no lo voy a utilizar y el código es más que todo información al respecto de lo que está pasando entonces ahora la pregunta es la pregunta es ¿qué fue mi papá scouting? él estaba tratando de leer en esa tora bueno, el nuf le puse más cerca ok, ok, ahí lo tengo los tengo tostados, eso es increíble entonces me parece bacán en serio cada vez me impresiona más este juego me tiré imbécilmente ¿qué? entonces es increíble que eso yo lo hice entonces es tóxico entonces estamos como que volviendo donde ya hayamos ido en episodios anteriores la verdad ¿y estos son rayos? sí, son rayos ya, pero por acá no hay forma de ir pues ¿qué te voces? ¿qué te voces pues si, perfecto antes de ir desde antes la mamv rem contra cabrón fly gladiación no hay por самое su la les porlay Son como especies de escudo o algo por el estilo, los que protegen. Los visitantes, como nosotros. No creo que ellos son nativos del planeta. No, no. Hemos encontrado un laboratorio abandonado, como ellos han estudiado el lugar. Buen trabajo. De hecho, hiciste algo escouting. No sería mucho de un especialista de recono, si no lo hiciera. No, no. Bueno, you're off to a good start. Baptism by fire. Sir, you said you had an idea about the weather? It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet, interfering with that. The tower is caught in a feedback loop with the cloud. Together they're disrupting the entire climate with undirected energy. It would explain a cave we found, plant life sheltered from the storm, from that tower. It's a good bet. And I think if we can get in there and shut the tower down. The lightning goes away. And the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. Dice the door, a lot. can't do anything. Dice it again. 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 hagamos, es como lo profesional. Yo sinceramente cuando comencé el juego dije no quiero tomar actitudes como melancólicas, pero yo pienso que hay que hacerlo. Pero por otro lado también nos podríamos estar equivocando esto es como más profesional entonces no sé qué responder la verdad a ver y me mordió ahí la mano, se vuelve tan mal ella ¿Qué es para mí? Quiero pensar un poco. Entonces bueno entramos en modo batalla yo mejoré unas habilidades que me deberían dar un poco de ventaja ante la batalla con este fusil en entre comillas o en base a lo que mejoré, ¿no? O sea me están atacando entonces vamos a intentar de nuevo, la verdad que soy bastante débil, a lo mejor tal vez debería mejorar algo de defensa entonces necesito pillar a uno de ellos esa arma es genial, o sea realmente muy muy útil a mí la verdad que no me conviene no me conviene nada, o sea fíjense que es muy útil esa arma, o sea realmente útil, súper útil yo no sé si siguen en batalla la verdad ¿siguen en batalla? no no o pareciera que sí, no estoy seguro voy a querer escanear un poco de eso la verdad que es un tema que sí me gustaría escanear tenemos ciertos lugares donde se recargan las armas que son estas pero no veo nada no veo nada que escanear acá entonces toda pieza parte del fusil o de lo que sea la verdad viene siendo útil estoy aquí no lo vi no lo vi ¿a dónde está? ¿a dónde? eh 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 todo esto es como una máquina no idea pero está funcionando listo listo? vamos a entrar ahí ok eso es lo que estamos haciendo no más lejos ¿dónde vamos? todo el camino y luego ¿qué? sabemos cuando llegamos ah 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 eso es lo que me hace casi me lloró eso es fácil no te dejes si caemos detrás estamos muertos no te dejes necesito abrir todo lo que haya eh y escanear supongo también parece que aquí no me deja escanear nada Sam dame un profilo de ingeniería no me vea no me vea señor ¿dónde estás obteniendo estos profilos? un poco de ayuda de Sam ¿qué significa eso? un poco de ayuda esto parece un centro de control mantéjlo lo de mi espalda tú lo escuchaste lo hemos hecho en una pieza no hasta todavía tengo que entrar a esa puerta ahí ese tipo tiene escudo fíjense ese tipo no no es cualquier tipo ese tipo no es cualquier tipo wow lo hizo mierda ¿qué ahora? tengo que decifrar la lengua hay más que vienen ¿qué es el plan aquí? nos acuerdan en ningún tiempo tenemos que defender ambos lados o nos acercarán ¿dónde vas a ir? pulsa va 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 ok puedo mandarlos eh ellos defienden ahí y yo defiendo este flanco de acá ok o sea puedo dividirlos ahora ¿por dónde van a entrar? a ver a ver ahora el problema de esto es que ese tipo analizando posibles input 25% decryptido rápido no tenemos tiempo se te botes de escudo así yo no sé la verdad no no que no 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 que es hell lo Podría ser regrupado para otro empujo. Están subiendo. Ah, pero tienen ahí una defensa. Descripción completa. ¡Eso lo ha hecho! Es una seguridad de seguridad. Voy a intentar abrir la puerta de aquí. ¡Ah, mierda! Está cerrado. Necesito mirarlo. No sé, es raro. Dice, abre... Ah, abre la puerta. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Ten cuidado, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién planeas hablar con? No sé, nada más. O como ¿Qué? ¿C eficientes automáticos? ¡VIO. Estas son los momentos que hacen todo lo gratis. Capitán Shipper 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 Capitán Shipper